China y la Unión Europea trabajan para promover su nuevo acuerdo de inversión. Cientos de emprendedores, inversores y expertos chinos se dieron cita el jueves en una sesión online con representantes comerciales de la Unión Europea con el objetivo de entender mejor el acuerdo histórico y las ventajas que supone para ambas partes. El acuerdo integral de inversión entre China y la Unión Europea tiene que esperar para entrar en vigor, ya que en la actualidad está sujeto a una revisión legal rigurosa. No obstante, empresas e inversores afirman que están dispuestos a aprovechar las oportunidades en sectores prometedores bajo el nuevo marco. Los expertos creen que este acuerdo tan esperado es incomparable y que abre un amplio abanico de oportunidades para el acceso europeo al mercado chino y viceversa. La mayoría se centra en nuevas oportunidades en el sector manufacturero, que representa el grueso de la inversión europea en China, pero también implica varias concesiones dentro de la industria de servicios como las telecomunicaciones, la banca y los seguros. A diferencia de los tratados tradicionales de inversión bilateral, el CAI no solo contempla el acceso al mercado. Se espera que ayude a corregir lo que la Unión Europea percibe como desequilibrios en la relación, garantizando una situación de igualdad. Esto incluye reglas para las empresas estatales, así como una mayor transparencia en lo que se refiere a los subsidios. Tendremos confianza a la hora de invertir en China y quizás consideren la idea de invertir en China para desarrollar nuevos proyectos. En segundo lugar, China ha adquirido un gran compromiso con el desarrollo sostenible y la legislación laboral. Por supuesto, estos campos representan grandes oportunidades y veremos muchas inversiones relacionadas con el cambio climático y la transición energética. Expertos afirman que el acuerdo reflejaría las ventajas para ambas partes, formando una cadena de valor global más completa, concretamente a través de los sectores avanzados de la alta tecnología de Europa y la excelente capacidad manufacturera de China. Con un acceso al mercado más relajado, creo que traerá cierta presión competitiva a las empresas chinas. Esto las obligará a incrementar su inversión en investigación y desarrollo para encontrar una manera de retener el talento y mejorar la competitividad de sus productos. Así que creo que es algo bueno tener presión para sobrevivir en lo que respecta a la competencia del mercado.